y hola chicos soy yo, vamos a ver un nuevo video, vamos a ver un nuevo capitulo de minecraft un poquito de lagas, si, no importa, pack de texturas, bien, bueno aqui estoy, vamos a dormir ya se hizo de noche, si a la cama se le ve ahora la almohada, se me dio feo pero, exacto y andré me pico un poco la espalda bueno, hoy es un nuevo día, vamos a seguir, que podemos hacer? voy a explorar un poco la mina voy a explorar un poco, no se voy a ver si se encuentra un poco mas de hierro nosotros estamos muy abajo, no hemos encontrado nada mas, que carbón, carbón, carbón pero creo que es muy bueno voy a picar dos pajalas, voy a picar dos pajalas de hierro opa, ok estoy subiendo mucho minecraft ultimamente si me van haciendo eso, es que estoy muy activo en minecraft, tengo pocos videos de minecraft asi que, como que me quedo ahi y hoy quiero decir, que por favor se suscriban al canal de mi amigo se llama avecraft oficial vayan, les dejare el nombre en la descripcion asi que por favor suscribanse, denle like y comenten pero positivo eh y hoy les voy a decir que estará sorteando tres geometry dash para que se ganen uno al menos y se preguntaran porque yo no sorteo un geometry dash es que no tengo suficiente dinero que quieres que quieres que te de un geometry dash no, no, no te lo voy a dar es que no te suscribes si no te suscribes no te de un geometry dash fácil a ver, como que voy a bajar la mina aqui ohhh redstone me estas hablando que es verdad que que esto es redstone si hay redstone cerca hay diamantes cerca si hay redstone cerca hay diamantes cerca es que hay diamantes cerca mira, y me da experiencia vi ve aquí un montón de redstone WTF tienenadincream para redstone, papá ya entre Mucha redstone Granito No voy a perder el tiempo Tengo 63 Tengo 63 Y entre Voy a subir Voy a subir un momentito Ahí Y antes me salió un poco ahí Tengo sonido No hay sonido No sé nada No sé decirte Pero yo tengo que comer algo Dos manzanas Un pan Una zanahoria Y cinco Ah no es verdad No me di cuenta Que tenía Cordero Tenía ovejita Cocinadita Vamos a ver Que podemos hacer Aquí arriba Aquí nos faltaría Una mesa de Una crafting table Así que Yo si aquí tengo madera Voy a hacer una crafting table Tengo madera Voy a hacer una Voy a hacer una Voy a hacer una Un poco esto Ok y tenemos una mesa de crafting table el segundo piso es para visitantes el primer piso es mío el segundo piso es para visitantes quien quiera unirse a nuestra partida tendrá que dormir aquí en el segundo piso así que yo creo que voy a ver voy a ver si puedo hacer una trampilla no sé cómo hacerlo no sé cómo hacer una trampilla bueno creo que voy a ver un tutorial y vuelvo ahora vuelvo ahora creo que me pase de madera me pase de madera en serio me pase de madera what the fuck me están dando un buen lagacito entonces adiós adiós te vaya bien en el viaje no, espérate no, espérate si puedo bajar no, no voy a poner más o sea el pobre pico está casi destruido bueno ahora qué qué voy a hacer qué voy a matar voy a matar algunos peces quítate cerdo te echo la otra vez y entre y entre yo voy a volver a mi casa espérate antes de irme para que no entren los monstruos ahí oye mira gente si tienen una mina protéjanla bien con muchas antorchas para que los monstruos no entren parece una invocación así que mejor las quito así que para la entrada sí pongan pero no para todos acá va a darle un buen chinganazo o sea ¿quién está despierto a esta hora? yo no me voy a dormir me duermo me duermo me duermo con un antoche en la mano me voy a quemar no sé no sé no sé ni qué hacer ya no sé me voy a por la caña de azúcar porque se me da concha me caí hijo de puta me caí me caí me caí me caí bueno y bueno chicos yo me despido aquí así que nos vemos en el próximo video